Música Estando en aguas calientes fui a visitar a un amigo Tuve en mis manos un arma llamada cuerno de chivo Sus ráfagas son terribles, no hay hombre que quede vivo Música El comandante Aguilera sonriendo dice a Rodrigo Hoy es el día de tu santo, será un hermoso motivo Yo vine a hacerte un regalo, te traigo un cuerno de chivo Música Tiene el cañón decorado, las cachas y el llamador Incrustaciones de plata, por todo su alrededor Es el alma que merece, un hombre que es de valor Música Ese artefacto de muerte, de China nos lo mandaron Dicen que allá en Zacatecas, tumbó catorce soldados En las manos de un valiente, no hay quien se quede parado Música Un arma de colección, por todos muy codiciada Música Por la punta del cañón, también es lanzagranadas A tres bandidos mandó, a la región de la nada Música Famosos curros de chivo, a cuantos no matará Es el alma preferida, por todos en Culiacán Cantando ya se despiden, amigos Luis y Julián Música 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 Música